Bienvenidos a la señal de Punto de Cortes, amigos, nosotros nos encontramos en la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela, donde se lleva a cabo el foro Asamblea Nacional, dos juntas directivas y ahora que vamos a escuchar de inmediato a sus exponentes para conocer más detalles de lo que ocurre en el Parlamento Nacional. Esto es un hecho de corrupción. Y estoy dando nombres y apellidos de quienes corrompen. Los señores que ofrecieron recursos y operaron en la ejecución de la entrega de los recursos a los 14 diputados que se encontraban ahí y de los que finalmente terminan asumiéndose como parte de esa fracción, que es la fracción del maletín. Algunos las llaman del CLAP, no estoy de acuerdo con el término, aunque el origen evidentemente es de financiamiento por esa parte, pero no todo el que es del CLAP es corrupto. Entonces creo que es importante aclarar que es la fracción del maletín, del maletinazo, de los euros, porque al final la terminaban pagando en euros, además no fue en dólares. Los corruptores tienen nombre y apellido. Dieron la cara, se reunieron con ellos y no tenían certidumbre del manejo de la cifra ni de los que estaban ahí. Claro, al final atacaron la mayor debilidad posible de los que estaban ahí y terminaron por captar, en el caso de nosotros, incluso a la diputada Arkeli Perfecto. Yo no quiero salvar de responsabilidad a la diputada, ella es responsable de lo que hizo, pero ella es consecuencia, ella no es causa. Igual que los diputados que hoy sí son causa de otra cosa, pero en ese momento eran consecuencia de una política corruptiva, de la intencionalidad de pervertir, de quebrar. Porque entonces, y ahí enlazo con otro tema inevitable, ellos saben que la oposición es diversa, plural, que hay de todo. Hay gente muy trabajadora y hay gente floja, hay gente inteligente y hay gente que no lo es, hay gente que es honesta y hay gente que no lo es. Esa es la característica fundamental de un sector democrático, es diverso, es plural. Ellos, como son de una sola manera, en ese sentido, dentro de su cúpula, como son todos corruptores, no tienen problema. Pero el otro sector es corrompible en un sector y en otro no. Y atentaron en contra del sector más corrompible. Lo lograron, pero no lo lograron en la magnitud de poder solventar lo que ellos querían. Dividieron, siguieron dividiendo más nada la oposición, pero no lograron numéricamente su objetivo. Y por eso tuvieron que montar toda esa tramoya, que se basa fundamentalmente en otro tema. Entonces ya he abordado el tema ético. El otro elemento es el elemento de la violencia en la política. Estos señores, al no tener la razón, utilizan la violencia. Y la violencia es, además, un derecho que ellos han adquirido, se han atribuido como el derecho legítimo de la violencia por parte del Estado. Porque ellos son el Estado en sí mismos. Ellos se asumen el Estado. Y ese derecho, ese monopolio de la violencia, lo ejercen en contra de todo aquel que no está de acuerdo con ellos. Cosa que de principio no es democrática. Entonces, el ejercicio de la violencia para impedir que cualquier diputado entre y que un funcionario militar se atribuya el derecho de decidir quién entra y quién no entra al Palacio Federal Legislativo. Es un acto abominable. Porque al final son los diputados los que adentro deben decidir sobre sus condiciones y reglamentos quién puede votar y quién no, según las condiciones que se establezcan. Porque es un poder autónomo. Cosa que lamentablemente empezamos a olvidar. Que los poderes son autónomos o deben ser autónomos. Que deben tener una funcionalidad propia. Y que en el caso del poder legislativo tienen la posibilidad y la potestad de establecer criterios distintos al resto de los poderes dentro de su funcionamiento. Pues aquí no. Aquí la imposición del Ejecutivo a través de un componente de ejercicio de fuerza como es la Fuerza Armada determinó atribuirse el derecho de dejar pasar a quién sí y a quién no como diputados. Y prácticamente decidió designar diputados o no. Cuando el único factor que determina el escoger a diputados es el voto. Entonces, hay toda una circunstancia tanto en el área ética como en el área política y en el área de la violencia que deben quedar claros en ese sentido. Ya me están diciendo que tengo que terminar. Yo dije que me iba a robar unos minutos por derecho divino. Pero en mi caso, yo respondo una vez la pregunta. No hay dos juntas directivas. Y no hay dos juntas directivas porque hay una que es irrita. Hay una que es producto de la intencionalidad clara del corruptor de terminar de exterminar el sistema. Yo creo que, y esto hay que ubicarlo, creo que el primer nivel de discusión al que hay que llevar este tema es al ético. Porque si lo llevamos al numérico, si lo llevamos al técnico, si lo llevamos al procedimental, se van a inventar cualquier cosa. O sea, van a inventar el TCJ, van a inventar la sala constitucional, van a inventar la transmisión en vivo de BTV. O sea, bajo los parámetros de cualquier tipo de elemento que no se ubique en primer plano en una discusión ética sobre lo que está sucediendo en este momento, se presta para que se genere confusión. Y sobre el plano ético no quiero ser maniqueo, no quiero poner la cosa en buenos y malos. Pero es evidente que hay un sector que corrompe y otro que se deja corromper. Esto es el centro fundamental de atención del problema. El que corrompe es porque está desbordado de una situación corrosiva. No soporta la posibilidad de que algo sea correcto. Y necesita transformar todo en lo que es. En pocas palabras, la dictadura, el desgobierno maduro, Diosdado Cabello, desbordados en su propia miseria desde el punto de vista de la contaminación de todo el sistema político venezolano. La búsqueda no de la transformación, sino de trastocar todo en función de sus intereses. Le faltaba demostrar que todo es tan corruptible como corruptos son ellos. Y el objetivo fue muy claro. Atentar en contra de los diputados de la Asamblea Nacional que se levantaban o que se erigían como un eslabón, una referencia importante de preservación de principios. Y aquí voy a aprovechar de una vez para satisfacer la expectativa de Maru de echar un poco al cuento, ya más en detalle, sobre la situación de la diputada Arkeli Perfecto. Cuando nosotros en MDI decidimos abordar el tema de la diputada Arkeli Perfecto, que muy bien Maru describe, es una persona que estaba en los Tupamaros, era suplente. Su principal pasa a ser alcaldesa. Ella entonces asume la titularidad, pero no la había asumido, hasta que decide, de la mano de nosotros, incorporarse a la Asamblea Nacional, abandonar a los Tupamaros y ser diputada del Movimiento Democracia e Inclusión. Eso fue, Maru, un trabajo de tres años, conversando, tratando de persuadirla, de convencerla de la necesidad de satisfacer su incomodidad aparente en relación con la situación de conducción del gobierno para aquel momento. El momento de decidirse incorporar a la Asamblea Nacional fue un momento importante porque además asume la titularidad y lo hace de la mano del Movimiento Democracia e Inclusión y con información y apoyo del presidente Juan Guaidó para su incorporación. Y quiero utilizar el caso de Arkeli Perfecto más allá de los otros casos de los otros diputados para poder ilustrar de manera clara el tema ético, que es el que he traído de primera mano. Vamos a ir a otros temas, pero quiero zanjar ese tema de manera cruda. Durante todos estos meses a la incorporación de la diputada Arkeli Perfecto, nosotros como organización política intentamos velar por la necesidad de generar condiciones mínimas de sostenibilidad de diputados, en el caso de ella, de una diputada que no tenía ingresos económicos. Porque es otra realidad, los diputados no estaban cobrando, no tenían nada. Algunos partidos políticos buscaban satisfacer la necesidad económica de sus diputados, lógicamente, para poder tener movilidad, para poder tener transporte. Algunas organizaciones tenían mayor posibilidad de facilitar eso que otras. Nosotros, una organización pequeña, naciente, alternativa, pues evidentemente que los recursos no nos sobran, ¿no? De hecho nos faltan. Bien, escuchábamos palabras del politólogo Nick Merevan, también director político del Movimiento por la Democracia e Inclusión, que aseguraba que lo ocurrido en la Asamblea Nacional se trata de una trama corruptiva por parte del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, Ramón Guillermo Aveledo habló de la importancia de las elecciones parlamentarias para este año. Y desde el punto de vista electoral, esa expresión, porque lo que ha dicho Nick Merevan es correcto, este año toca la elección parlamentaria, corresponde, es hasta ahí, es constitucional y no. Lo que nadie pretende es que nuestros diputados se conviertan en los diputados del Comitán. ¿Sabes cuánto? Hubo una revolución en China en el 49 y el gobierno de Nankin se fue en masa para la isla de Taiwán, entonces el presidente, que era el generalísimo, que ha exigido siendo, y los diputados. Y entonces, eso pasó siglos hasta que se gobernizó Taiwán y eligieron un nuevo parlamento. Pero entonces pasó, eran unos viejitos, los parlamentarios de Taiwán eran unos viejitos, claro, que eran parlamentarios desde el 49, era como si fueran autoridades universitarias, pero imagínense ustedes, durante varias décadas, porque estaba como contenido, como represado. Eso no es lo que nadie quiere, que nadie quiere, esa toca. Pero tenemos todavía una cosa pendiente, porque el sistema tiene, no es pedantería profesoral que use el término, tiene un cable pelado, que es la elección del 2018 del presidente de la República, que pasó lo que pasó. Tan pasó lo que pasó, que no solo la impugna la mayor, buena parte de la comunidad internacional, la mayor parte del electorado, la mayor parte de los partidos políticos, sino inclusive el candidato que compitió con Maduro y obtuvo la mayor cantidad de votos contra él. que al final dijo, caramba, esto así no se puede, no se puede reconocer ese resultado. Eso que ha sido un elemento germinador de ilegitimidad y de desconocimiento del gobierno de Maduro, de comienzos del año pasado y de adelante, en el mundo, y que afecta el crédito de Venezuela, la situación internacional de Venezuela, las inversiones en el país, la creación de oportunidades de empleo, la situación económica, el valor del Bolívar, todo eso, ese elemento sigue presente. Ahora, para que haya una elección como la que dice NICME, y con la que yo estoy de acuerdo, una elección de Asamblea Nacional que sea aceptable para todos, y una elección como la que yo creo que es necesaria del presidente de la República, para, no porque la elección va a ponerle fin a la crisis por sí mismo, hay mucho que hacer después de la elección, hay mucho que hacer, pero es indispensable como elemento desencadenante de ese proceso de cambio, es indispensable, una elección creíble, una elección creíble para todos los actores, no una elección en la cual, uno, bueno, ahora lo todos vamos a hacer ya ellos, lo mismo que lo hicieron nosotros, y ahora van a tener calaza el Senegra, y las condiciones de nosotros, digamos, y las restricciones de nosotros, no, así no es, porque así no va a ser aceptado por ellos tampoco, y para que estos resuelvan ya sea aceptado. Ahora, ese proceso electoral, aceptado por todos, ¿cómo ocurre? ocurre como resultado de una negociación, de un proceso político, de diálogo y de negociación. Eso hoy se ve más fácil que el 4, no, o sea, es mucho más difícil, porque es muy evidente que el gobierno no la quiere, porque le quiere un miedo, le recorre el espinazo, un frío terrible cuando él piensa que hay una elección de verdad, y en el mundo de la oposición, ahí no quiere, sino que no puede, porque hay todos esos debates, y como vivimos en el mundo que vivimos, los extremos son los grandes condicionantes de los actores políticos principales, y mucha gente no se atreve, sí, no se atreve a decir la verdad y a decir, aquí estamos ante este problema. Entonces, eso hoy es un problema muy serio, porque ¿qué es lo que habría que hacer ahora? Buscar la solución electoral. Hoy es más necesaria que nunca. Eso requiere una solución política, que haya posibilidad social y electoral. Y eso hoy está más lento. Bien, asimismo, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, Andrés Bello Benito Alarcón, aclaró que la única junta directiva de la Asamblea Nacional legítima es la presidida por el presidente Juan Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, para Punto de Corte, Nurel Jim Contreras. ¡Gracias!